Grupo Radio Centro sacó del aire programas y licuidará al personal que contribuía en la producción de esos contenidos derivado. De los objetivos de eficiencia operativa, maximización de audiencia y comercialización establecidos para 2019, en un comunicado, la cadena radiofónica agregó que la reconfiguración de su plataforma de producción de contenidos que se está llevando a cabo, incluye la contratación de nuevos talentos y la salida del aire de ciertos programas. Derivado de lo anterior, la compañía está rescindiendo los contratos de las personas que contribuían en la producción de los contenidos que salen del aire. La compañía rescindirá los contratos conforme a la ley, señaló. Radio Centro además, explicó que este 20 de enero de 2019 suspendió de manera temporal la transmisión de la estación La Red Am, que se transmite en el 1110 de amplitud modulada de la ciudad de México, debido a que se reubicará la antena de transmisión, la compañía en todo momento está observando las reglas que establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones para estos efectos, apuntó. ¡Suscríbete al canal!